Muy buena gente, soy Garchi, estamos aquí en un nuevo vídeo en una Master Duel, el abecedario con Houji, nos toca contra Set, señores, una partida que no va a ser nada sencilla, la verdad, vamos a ir contra Set Así que vamos al lío, eh, contra Set, gente, estoy dudando, estoy dudando Haremos, supongo, un starter Haremos un starter lento Quizá voy un poco lento de la jungla incluso, voy lento, ¿no? Pero bueno, hostia, puta mierda No puedo jugar así esto, espérate, he troleado O sea, no creo que sea una opción instant casting con este bicho, la verdad En el uno Tira el uno a tomar por culo Nada, Houji tienes que estar mirando rebotes constantemente, rebotes raros ¿Sabes? Demasiado importante como para no No ponértelo, ¿no? O sea, hay cada muro más random que la hostia Como para no ponerte el El rebote, ¿no? Aquí acabo de tirar un rebote de mierda Imaginaos Pero ahora tengo que acostumbrarme encima, eh Uf, eso me pilla, me pilla como mal, gente Me pilla como mal Porque tengo que acostumbrarme ahora a tirar la skill Porque claro, como ahora ya lo tengo todo instant casting Y ya no tengo que ir clicando Pero claro, el uno este Parece algo kamikaze Bastante kamikaze El tío es level 5 ya Con set Es un pick bastante peligroso Así que hay que tener mucho cuidado Y bueno, vamos a jugar con mucha cabeza Porque él tiene más early que nosotros No sé si podemos llegar a pelearle bien en ningún momento Cuando nos tire la ulti y tal Nos puede reventar bastante Creo que lo único que podemos hacer nosotros aquí es Jugar con el poke Y ya está, ¿no? Fin y al cabo Creo que es por lo que tenemos que optar Él va por bota directo Yo creo que vamos a jugar súper pasivos Vamos a hacer una... Una partida muy de tranquileo Porque si no, nos vamos a ir al pozo muy fácil Podría ir aquí a por botas Pero que creo que no me vale la pena Aunque bueno, si voy a por Bloodforge Me da un poco más igual Pero no, creo que voy a ir stacks Vale, vamos a ir así Sin botas Tendremos que jugar muy pasivos Sin botas y sin Hunter Blessing Hemos perdido dos minions encima Porque tenemos 16 stacks en vez de 18 Con esta habrá perdido tres incluso Sí Saca bastante ventaja en cuanto a minions se refiere y tal Así que Se ha hecho ya el bufo también encima A colmo Se lo acaba de acabar justo ahora Lo hemos timeado al menos Está bien Pero bueno Está baqueando Vamos a tirar ulti aquí para limpiar Para meter presión de Wave Para que pierda un poco de farm Sobro Ya que no quiero salir a pelear en ningún momento Lo importante es no pelear Por lo cual Da igual tener ulti o no Si no vamos a pelear A cosas como son A ver, esto puedo hacerlo Puedo hacer esto, ¿no? Yo creo que está bien Hacer esto ahora Pero voy a coger el Speed Él creo que Piensa que sale el Blue Pero he hecho el Time O sea, he hecho los dos bufos distintos O quizá va a su Blue No lo sé Cualquier caso Hacemos esto bien Aquí nos está pegando muchísimo a la torre Estos minions Tardado tanto en hacer los bufos, tío Que salen un Timer de mierda para él Un Timer de mierda para todo el mundo La verdad Ahora tenemos que ir a por los stacks Estamos intentando Rascar algo, ¿no? Rascar algo Y bueno, me sabe mal Me jode bastante Ser un puto Houji Y pensar en jugar defensivo con un Houji Gente, que es un pick súper agresivo Súper potente Pero es que se directamente, bueno O sea, Seth le da el 4 Si estoy en mitad de la línea me mata Tal cual Así O sea, hasta que no tenga cierto potencial De en plan tener algo de daño Para reventarle la cabeza y tal Con un buen stun y eso Que además se ha comprado unos bits O sea, que no será ni fácil Pero es que si no Es que te hunde Te hunde directamente en la miseria Se empieza a curar Va a necesitar Toxic de tercero probablemente El tío a lo mejor se compra defensa y todo Pero bueno Y bueno, hasta quear Hasta quear tranquilamente Vamos a intentar conseguir todo lo que se pueda De farmeo Dentro de nuestras posibilidades Todo está claro Y ya está Hostia, se ha hecho el puto fire ya Vamos a tirar ulti Eso no me lo esperaba Un fire Instant Tenemos que pegarle un poquito aquí Ok, ya está Eso es todo lo que hemos podido hacer Ganar tiempo Tenemos que ganar tiempo Él va a tirar el fénix Intentar ganar aquí un poco de tiempo Y ya está O sea, el fénix La torre la va a tirar 100% Se lo ha hecho instant Y bueno, a ver si podemos Intentar defender el La torre ahora Lo bueno es que no quita mucho Porque va con una build que a ver Daño tiene pero A ver Quitar no quita mucho Lo que pasa es que bueno Tarda suficiente Yo creo O sea, no creo que tarde suficiente Como para no hacerse La torre directamente La verdad ¿Cuánto le queda de vida a la torre? Queda la mitad O sea, yo creo que podría haber hecho Tranquilamente este tío la torre Bastante gratis Qué buen daño ahí le metió La verdad es que lo he reventado Creo que he salvado la torre Con ese rebote Es posible que sí Es posible que sí Pego lentísimo Flojísimo Aunque bueno Ese rebote ha estado muy bien En cuanto a daño Y hemos salvado la torre Es muy importante salvar la torre Gente Porque al final Necesitábamos eso Necesitábamos no perder la torre Lo antes posible Y hemos defendido Cuatro minutos más De fire Bueno, está bien Rascar cuatro minutos Creo que es Más de lo que esperaba Sinceramente Estamos con una build de late El de early Bueno, trascendence No es muy muy de Muy de early Que se diga, ¿no? Pero Trascendence es de late Él tiene late Pero tiene starter de early Yo tengo full late Y ahora tenemos que ir a por toxic Pero si se compra defensa Nos jode bastante Si se compra defensa Nos jode bastante Pero tenemos que ir a por toxic Porque si no se cura O sea, se cura más de lo que O sea, da igual que tanquee la torre Entre comillas Si luego se cura toda la vida ¿Sabes? En plan Vamos tranquilamente Esto estamos jugando con cabeza Es lo que hay que hacer O sea Normalmente jugaría a pegarme Hostias como un loco Pero si vamos a jugar así Lo que vamos a hacer es perder todo Porque es imposible Nos han empezado ganando El push de paliza Porque encima hemos hecho Unos rebotes de mierda En la jungla Y bueno Simplemente aquí voy a tirar Otra ulti creo yo Para limpiar Porque bueno No hace falta que la gaste Entre no haga falta que Entre no haga falta que la gaste Pues no la gastaré Aquí tendríamos que comprar Quizá nosotros también Defensa en algún momento Pero Hostia Y si me hago defensa ya Si me hago el berserker Voy a hacerme el berserker Creo Creo que el berserker Será lo mejor Se ha comprado un thorns Un thorns Compraré un thorns Yo también Para pegarnos como locos Cuando tengamos la toxic Y demás Voy a comprarme el berserker Para tener un poco de defensa Y que no me pueda matar Del tirón Y luego nos compraremos La toxic Pero un poquito de defensa Y daño No he comprado solo daño O sea Ni solo defensa ¿No? Ok Le damos la poción esta Esto le puedo dar Oh Que pena tío Faltado muy poquito ¿Eh gente? Muy poco para robarlo Ha pillado el red Quiere buscar agresividad Nosotros seguimos así Estamos aguantando bien Nos saca farm y tal Pero bueno No esperaba menos La verdad que nos sacara un set Ahora va a hacerse Quizá el El fire En realidad tiene que hacerse El próximo fire Y ya está Ok Tengo que ir con cuidado Hay que Ver aquí bien Vamos a tirar ulti ya Ha querido tirarse a saco ahí Aquí va a hacerse el fire Podemos quizá intentar Defenderle Hostia tú O no Vamos a ir con mucho cuidado aquí Podemos pegarle aquí un pelín o que Vamos a pegarle esto rápido Está muerto Le hemos recteado bien Se ha confiado Nos ha regalado una fairblood Que no deberíamos haber conseguido Nunca hemos tirado thorns y shell directamente Sin pensarlo Doble activo Y bueno Como la estaba pegando a la torre también Le hemos stunado Y muerto directo Se la ha jugado muchísimo Ahí va a perder la torre Aquí creo quizá Bueno La verdad es que no Se tira muerto como muy poco rato ¿No? O sea que estaría más tiempo muerto Pero que va No puedo arriesgar más Tiene la ulti Me la tira y me mata Tal cual Vamos a pillar esto Y ahora vamos a por la toxic Cuando tenga la toxic acabada Creo que ya podemos pelear Directamente Ahora mismo estamos casi Casi en el momento En el que podemos pelear Casi Pero no Casi pero no Pero pronto con la toxic Yo creo que sí Porque lo importante Es que no se cure con su ulti ¿Vale? Si tiramos shell thorns Y el tío no se cura con la ulti Estamos bastante bien La verdad Pero si no podemos tirar eso Es muy complicado Sacar ventaja No se acuerdan Nos ha quedado un poquito Ahora con el berser Que nos hará mucho menos daño Que eso es muy importante Voy a defender la torre primero Va a ir al retel Ok Estoy defendiendo mucho la torre Porque es que es lo principal Gente Defender la torre El tío tiene que hacer El play más desesperado Y nosotros esperamos Tener cuatro ítems De la build El que se va a hacer aquí Un brawler Parece ser algo de anti-healing Está bien Veis un poquito el daño No hay tal que lo hacemos Ahí lo hemos reventado bien Oh no me lo creo No me lo creo Qué mala suerte Ha sido muy mala suerte eso gente Muy mala suerte Porque Joder tío Esa esquina típica invisible Que me ha jodido En contra En este caso Necesitamos la toxic Hasta que no tengamos la toxic Nada Esperamos un poquito No hay prisa Queda muy poco Para tener la toxic Cuando no tenga healing Posible Ahí estaremos nosotros Ahí estaremos nosotros Cuando no tenga healing Tira ulti No Tengo que tirar yo ulti aquí Hablando de ultis Me mata aquí Creo que muere él Dime que muere No muere No me lo puedo creer tío He tirado la ulti No he limpio la wipe entera No me lo puedo creer Que se haya salvado esa vida La verdad He tirado el zonzo Un poco tarde quizá Y más Se ha tirado a saco Y me ha matado Como sabía que iba a pasar Sin toxic No tengo anti-healing Y el anti-healing Es la clave de ganar esa lucha Aún así Él me ha pokeado mucho antes Y ahora que quizás Se hace el fire Está muy low Como para hacerse el fire Ha tirado la torre Pero si va aquí Va a fire directo Si que puede Bueno Quizá no puede No lo sé Vamos a verlo La cosa es que ahora Él que ha tirado de activos No sé si ha tirado algo Creo que no ha tirado nada Es lo malo O sea El beat no lo ha necesitado Lo que no sé Si ha tirado algo más Bueno Ahora veremos No sé si ha llegado A tirar el zorns Yo creo que no Ok Ahí lo he reventado Bastante Ya lo habéis visto Se puede reventar A la gente Una vez tiene ciertos ítems Y ahora estamos En esos ciertos ítems El tío va por la stone cutting Está el red para hacer Vamos a hacerlo Para que no lo tenga él También os digo Que tenemos que empezar Nosotros pegando Si empieza pegando él No gana Somos ranked Así que tenemos la ventaja De empezar pegando Cuando nosotros queramos A la gente le hemos hecho Mucho daño Ahí la caga bastante La verdad La caga bastante Intentar curarnos Aquí un poquito No tenemos nada Que hacer de wey Porque Bueno Importante para nosotros Importante Quizá me compro hasta un Una atalanta ahora Una atalanta puede estar aquí Súper bien Vamos a tirar esto abajo E iremos a por atalanta No podemos tirar nada más ¿No? No creo Acaba de gastar el 3 por eso Como digo Si le hacemos poke previo No puede No puede Esto es fénix Y quizá partida Gente Si le hacemos poke previo Antes de entrar a por nosotros Podemos llegar a matarlo Y creo que podemos ganar aquí La partida 20 segundos No estoy seguro No estoy 100% seguro La verdad Son unos cuantos segundos Vamos a pegarle unos cuantos hostiazos Al menos Iniciar no creo Pero dejarlo esto Medio frito Ok De luz Ya está Vámonos Acaba gastar el salto Por lo cual no puedo hacer mucho más Tenemos un montón de pasta Para comprarnos penetración Y reventarle Y bueno Estamos ya en una situación Que queríamos En la situación que queríamos estar Simplemente aquí nos vamos corriendo Hasta base Nos puede llegar a cancelar el back No parece que va quizá al fire No lo sé No importa al fire ahora mismo Y vamos a comprar Hostia Puedo comprarme atalanta mejor Digo puedo comprarme rebotes Voy a pillarme esto a todo esto Ahora mismo la poción Va a ser mejor que cambiar este ítem Y tenemos que acabar la partida ya Se ha hecho el fire Como he dicho Uh quizá un shell mejorado Era mejor Por eso Shell mejorado No quizá era mejor Seguro era mejor Aún así podemos usar los minions A nuestro favor Los fire minions Él con fire minions en contra No debería ser capaz de matarnos Porque lo usamos Para bodybloquearnos Y ya está Deberíamos estar bastante cómodos Ahora con los fire minions A ver si se acumulan Varias waves Estaría mucho mejor Ya está Está muerto Y para nosotros Sí victoria Señores No ha podido Set es un pick Que tiene que abusar en early Nosotros lo sabemos Hemos jugado mucho Set Hemos jugado contra sets Y hemos jugado perfecto esta partida Abrazando la torre Durante más minutos De lo que me gustaría El tío ha hecho el fire Hemos conseguido defender Esa torre en el minuto 4 Que ha sido lo más importante Que hemos hecho Conseguir defender esa torre En el minuto 4 Y ya está Y ya está Victoria Al final Él si no conseguía tirar la torre Y el fénix pronto En late Hoji es una puta bestia Lo es Es así 16 puntitos Es una puta bestia Pero set En early Te destruye Porque la ulti está demasiado fuerte Simplemente ¿Cuál es el problema? Si yo me tiro la ulti bajo mis pies Gano tiempo con el 3 Me subo al cielo Te pego hostiazos Al final tengo muchísimo daño Además que el 2 Ya sabéis que Cuanta menos vida tiene el rival Más daño haces Por lo cual acabas destruyéndolo Además del stun y demás Es mucho daño Mucho daño Muy bestia Teníamos los minions ahí ya Para bodybloquear y ganar Y bueno Bastante estaba aguantando Con las curas Y eso que teníamos la toxic Pero bueno Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Master Duel A veces Dario Hasta luego